Cordial saludo a todos, nuevamente estoy con este fascinante libro La felicidad más allá de la ilusión de Gabriel Rolón Quiero leer unos apartes del capítulo cuarto, Felicidad y Futuro Invita a que pensemos en la felicidad proyectada hacia el futuro La felicidad esperanzada o quizás procrastinada Nos recuerda las tres características de la esperanza Según lo escribió en el libro El precio de la pasión Uno, la esperanza nace de la ausencia Es un anhelo que alude a algo que no tenemos Un ansia que surge a partir de la falta Teniendo en cuenta que no es posible gozar de lo que no se tiene Es lícito decir que esperar es desear sin disfrutar Segundo, la esperanza se refiere a algo que no sabemos si ocurrirá o no Por lo tanto, ignoramos si lo que deseamos va a producirse Tercero, se trata de un deseo cuya satisfacción no depende de nosotros Esto implica que no podemos hacer nada para conseguir lo que deseamos Solo esperar Agrego que es posible que bajo el disfraz de la esperanza Se oculte la procrastinación La palabra procrastinar La palabra procrastinar significa postergar hasta mañana Aunque en el uso habitual, ese mañana suele eternizarse Los analistas solemos utilizar el término procrastinar Para referirnos a un mecanismo sintomático Que consiste en alejar el deseo hasta volverlo imposible Todo lo haremos más adelante Y de este modo Se agiganta la distancia que nos separa de nuestros deseos Y por ende del placer Aunque corresponde aclarar Que no siempre la espera es patológica Muchas veces la espera responde al principio de realidad Los invito a leer este libro Los invito a pensar en la felicidad Y en el futuro A comprender y entender Las definiciones de esperanza Y también a entender El término de procrastinación Que comúnmente solemos hacer Los invito a suscribirse A mi canal Los invito a darle like a mis videos Los invito a comentar Estos temas De tal manera que podamos Podamos nutrir Nuestra conversación Y el entendimiento De estos temas de desarrollo personal Cordial saludo para todos Y el entendimiento